Un saludo amigas y amigos del Corredor de Kessel, espero estén muy bien, hoy me complace presentarles esta serie de videos que estamos iniciando, pequeñas biografías que serán dedicadas a la vida y obra de los grandes personajes en la historia militar de la galaxia, aquellos que trascendieron en los registros como grandes líderes y guerreros, además de sus victorias o importancia en las guerras que pelearon. Hoy comenzamos repasando la vida y obra de un favorito del fandom y un personaje recurrente de la serie de Clone Wars del año 2008. Hablo del famoso almirante Wolf Yularen, sin más comencemos. Vida temprana y entrenamiento militar Wolf Yularen nació en el planeta Anaxes, hijo de uno de los almirantes más importantes de la república para ese entonces, Tul Yularen. Desde niño, sentía el peso que significaba llevar su apellido y que tenía que seguir el legado militar de su padre, sin embargo, era algo que no le disgustaba en absoluto. De niño, mientras vivía en la finca familiar de las colonias Zippar, Wolf jugaba con mapas interactivos, recreando batallas de su padre y le encantaba analizar tácticas militares de la era Piusdea. Por su apellido y la posición de su padre en las fuerzas judiciales, Wolf pudo haber entrado sin ningún problema con ellos. Sin embargo, él sabía que no era lo correcto, así que decidió tomar el camino que cualquier otro tendría que tomar y se enlistó en la academia de Pressbelt, de donde se graduó con honores años después. Inicio de su vida militar Tras graduarse de Pressbelt, Wolf se unió a las fuerzas de seguridad planetaria, donde fue asignado al sector Wimar. Allí se enfrentó a traficantes de esclavos y piratas circudianos. Tras un tiempo de servicio, dejó su puesto y se unió al buró de seguridad del Senado. Allí pasó una década, donde comenzó una agenda anticorrupción. Se encargó de purgar el Senado poco a poco. Su trabajo iba tan bien que le ganó de enemigos, incluso más de un senador que lo quería fuera o muerto. Yolaren tuvo que detener su operación, pero el canciller Palpatine le posicionó en una unidad de investigación especializada, en un reciente movimiento separatista que estaba emergiendo en la galaxia. Esta recién formada amistad con el canciller le sería útil en los eventos por venir. Cuando el conflicto con la confederación estalló alrededor de toda la galaxia, Yolaren fue convencido por Palpatine para unirse al mando de la recién formada Flota de la República, ya que él había tomado una jubilación anticipada, pero no dudó en regresar a la lucha. Palpatine le promovió almirante y lo asignó al mando del destructor estelar clase Venator, el general Anakin Skywalker. Yolaren admiraba a Anakin por sus tácticas poco cortodoxas, pero eficientes. Además de que lo creía un Jedi distinto a los demás, uno que era capaz de hacer lo que debía hacerse, sin importar nada, siempre fuera para obtener la victoria. Yolaren, siendo almirante junto a Anakin, luchó en numerosas batallas como Christopsis, la segunda batalla de Geonosis, Devaron, Ryloth y un largo etc. Conforme avanza el conflicto, Yolaren se preguntaba sobre si los Jedi eran los indicados para dirigir la guerra. Él creía que ellos no hacían lo necesario para obtener la victoria. Este pensamiento hacia los Jedi hizo que viera con buenos ojos la eliminación de estos en la orden 66, y el nuevo imperio que ascendió tras la guerra. El ascenso del imperio y el final de su vida Tras el final de la guerra y la implementación del nuevo orden del emperador Palpatine, Yolaren decidió que era lo mejor alejarse de las tareas de la marina imperial, y se cambió al buró de seguridad imperial, de donde reabrió su agenda anticorrupción para purgar el senado. Así eliminaría cualquier acción que pusiera en riesgo al imperio, además de volverse uno de los oficiales más respetados, y que aún cazaba los restos de los separatistas. En sus últimos días, Yolaren se ganó una promoción donde fue trasladado a la estrella de la muerte. Allí fue donde pasó sus últimos momentos. Conoció su final en la batalla de Levin, cuando la estación finalmente fue destruida por la alianza rebelde. Legado Sin duda, Yolaren fue uno de los mejores almirantes de la república, y llevó una vida militar ejemplar. Su final no fue el mejor. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a esto. La historia la recordará como el almirante que peleó con Anakin Skywalker, el héroe de las guerras clon. ¿Qué les ha parecido este retrato de guerra? ¿Sugieran algún personaje que les gustaría ver en la serie? Antes que nada, quiero hacer una aclaración. La información de este video ha sido completamente dedicada a Legends, así que por eso no incluí lo más reciente visto del almirante, ya que eso es perteneciente al canon de Disney. Espero hayan disfrutado de este primer episodio. Dejen sus comentarios, y nos vemos en la próxima, en el corredor de Kessel.